La implementación del voto electrónico enfrenta dos posturas. Mientras que los representantes de Morena aseguran que esto no garantizará certeza en los resultados, el INE respaldó la modalidad porque puede resultar más barato y se encuentran con los mecanismos suficientes para utilizarlo. La democracia está en constante cambio y la eliminación del papel ya está anunciada. Durante estas elecciones, que serán las más grandes en la historia del país, el INE aprobó nuevamente el uso de urnas electrónicas para los comicios de Jalisco y Coahuila. Esta nueva modalidad abrirá la puerta a otros tipos de votos, además de que agilizará los procesos, evitará aglomeraciones y reducirá costos. Cualidades que en esta época de pandemia son esenciales para evitar nuevos contagios, garantizar la participación ciudadana y afianzar la democracia. El partido en el poder. La apertura a la discusión de nuevas formas de votar es el equivalente a que se hubiera abierto la caja de Pandora. Inmediatamente, la maquinaria de Morena rechazó la medida al calificarla de ilegítima y declaró que emprendería una ofensiva en contra en los tribunales. Esta respuesta del partido guinda deja entrever que el conflicto entre el gobierno federal y los órganos autónomos, específicamente el INE, continúa, ya que el Poder Ejecutivo mantiene una cruzada contra dichas instituciones que se podría agravar conforme avanza el proceso electoral y que incluso podría derivar en una crisis postelectoral debido a los más de 20 mil puestos de elecciones que estarán en juego. Al respecto, el representante de Morena ante el INE y diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna, comenta que ellos no están en contra de la urna electrónica, sino de que el órgano autónomo las vaya a implementar unilateralmente. La prueba de la urna electrónica se hizo en las elecciones de 2020 y el resultado fue favorable, por lo que se repetirá este año. Lo que deja ahora en la mesa es que la ciudadanía comience a procesar la idea de unas elecciones con tecnología de confianza, certeza de que los procesos son los mismos y que de ser implementado en Guanajuato, se podrá innovar en estas próximas elecciones en camino al 6 de junio de 2021. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Eduardo Chihuel Mendoza.